Hola, muy buenas, soy Tejairobi, empezamos la parte 12 del Alan Wade, del escritor, ya sabéis y hoy os voy a hacer el recordatorio como siempre, pero hoy hay que hacer hincapié en el recordatorio ya que el anterior vídeo fue bastante importante, lo que contaron si os acordáis, llegamos aquí a la zona donde estoy ahora, al manicomio digamos, sí, al manicomio, ya lo digo bien y el doctor le dice, le empieza a explicar que él tiene paranoias, que la mujer sí que está muerta de verdad pero que él tiene paranoias y que en realidad todo lo que está pasando le pasa en su cabeza entonces de golpe y porrazo, si os acordáis, en el anterior vídeo se pone a escribir y pasa esto de golpe y porrazo ya es de noche y pasa esto entonces claro, ahora ya hace dudar, ya me diréis vosotros en los comentarios a ver que opináis vosotros pero ya me hace dudar de si realmente él está loco de verdad o está pasando de verdad eso ya me hace dudar, porque claro, al principio ya era mucho más, al principio de este capítulo se veía todo como bien decía el doctor, mucho más real, parecía todo mucho más real pero a partir de que se hiciera de noche ya iban diciendo, ya iba, escuchemos las llamadas aquellas que una era la llamada que le hizo la mujer pero en realidad era falsa bueno, tampoco se sabe, porque claro, es que es eso, ya a mí de verdad me hacen dudar muchísimo no sé, por eso os lo digo, también os lo explico, para que me pongáis en los comentarios a ver vosotros qué opináis de si, pues hace dudar, hace dudar, ya me diréis vosotros a ver qué opináis de si realmente, qué creéis, de si él está, si le está pasando de verdad, digamos o realmente lo tiene en su cabeza y nada, y pues después de coger las páginas, si os acordáis había un poquito de jaleo y venías aquí al despacho y encontrabas al de esto, al barri y nada, poco más, seguimos aquí os recuerdo que estamos en el capítulo 4 y nada, esto nada, seguimos, seguimos estas son todas las páginas que tenía encima y más Alan, por favor estás volviendo a caer en la... miénteme otra vez y te pego un tiro en la cara bueno, tenía que intentarlo venga, Quake, hombre vamos a trabajar juntos para arreglar esto no te haces idea de... Carmen, cállate barri, sal de aquí, luego te alcanzo consigue un coche ah, ¿por qué no...? ¡Ve! Quake, escúchame estás cometiendo un error ¿no lo ves? juntos podemos crear algo simplemente maravilloso con tu habilidad y mi... ya no hay doctor ya se la lleva a la oscuridad Dios, Dios que aquí ya la oscuridad no va de broma vaya, aquí joder, que si tienes que salir vámonos hostia, así es verdad, es verdad que aquí hay que ir rápido porque la oscuridad acecha pero de verdad aquí ya sí que acecha de verdad vamos, Quake venga la oscuridad no nos puede... Quake a ver, a ver que yo... uy, uy, uy ya empieza... uy, uy, uy Dios, Dios, Dios necesitaba luz para acabar con las estantes sí, necesito subir pero... vale, vale en las caderas hasta aquí no hay ninguno ya me estaba acojonando ya me acordaba ya de que esto se levantaba pero hostia me ha asustado un poquito digo, Dios se empiezan a levantar un montón de golpe vale, va venga, Quake luz luz es lo que se necesita siempre en este juego vale y... ahora se iban rompiendo solas, ¿no? si está ahí el foco vale y iban rompiendo vale, vale les va quitando la oscuridad me tengo que esperar para luego poder pasar aunque bueno ya casi había pasado pero bueno ya casi había pasado al otro lado pero que vamos tampoco ya hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien porque así me hace el punto de control aquí arriba y así lo hago todo pero que vamos porque me he vuelto a las escaleras que yo podría haber pasado casi tranquilamente ya al otro lado pero vamos ya tranquilamente vale que rancios que rancios con la de armas que tenía yo en su momento ya no tengo nada vale aquí hay un termo como ya veis cuando pasa este capítulo mientras no pasa este capítulo no pero cuando pasa este capítulo pues te cortan las armas y la munición que llevases en el anterior capítulo y es un poquito jodido es... no mola mucho la verdad que te la quiten pero bueno es así es real no sé muy bien dónde ha sacado el arma en verdad ahora que pienso dónde la ha sacado ¡Dios! eh pero si no tengo linterna ¿qué? tengo que dar bueno voy a darle otra vez al foco de arriba por si acaso la verdad es que no me acordará muy bien si en el anterior vídeo consiguió el arma él o no la verdad ahora mismo ¡Uy! no le he dado ¡No! 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 vale venga el último ¡Hala! ya está encendido vale que se meten las últimas cosas y me dejen pasar ¡Va! ¡Vamos Wike! tenemos que escapar de esta pesadilla de una vez por todas ¡Corre! 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 que como algo de eso nos ataque verás ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Hostia! 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 pero me mola mucho volver ya sabéis me mola mucho me mola jugar porque hay muchas cosas como la que acaba de pasar ahora que no me acordaba de que justo ahí se cerraba todo ¡Dios! ¡Vámonos! ¡Loco! ¡Hmmm! ¡Interesante! y... 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 me parece que tenía que salir por donde están los osos pero... ¡Ah! bueno, claro tengo una bengada la tiro aquí es verdad es verdad la tiro aquí la bengada y podré salir venga hay que descubrir como bien que se llama este capítulo la verdad que no sé si os lo dije en el anterior vídeo pero este capítulo se llama la verdad y eso es lo que hay que descubrir la verdad que es esta esta Tere no la había encontrado no me suena de nada pues son competiciones de Drift y que pinta está ahora aquí es como un anuncio hostia vale, a ver paginilla sí, pues el Hartman ya no va a decir nada más es el doctor porque ya habéis visto que al doctor se ha ido volando pero bien sí, son como anuncios esto nada, nada me voy ahí se quedan los anuncios de la tele por aquí no es o sea, por aquí no, tampoco oye ah, vale, vale, vale rápido 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 a ver la bola esa me parece que terminaba rompiendo la puerta ¿no? ahora se levanta otra vez sí, sí, sí vale, ya la tiene casi rota ¿no? sí ya está casi una más vamos 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 bolita que tú puedes ahí está lo que ahora tengo que esquivarla a ver va, que pegue venga, pega muévete está buscando el sitio para darme bien creo va, ¿qué vas a hacer? bueno, yo tiro es que verás como miralo, miralo me acerco y ya empieza ya empieza uff vale, va me voy vamos corre 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 esto no 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 ha venido rápido ni nada ahora esto de no tener linterna no mola en este juego para nada abre no me acordaba de esto es que es lo que os digo no me puedo acordar de todo primero tengo que dejar que me rompa esta puerta la bola y luego tengo que romper la otra con la bola qué cabrona la bola yo intentando abrir la puerta y fíjate lo lenta que pega ahí y lo rápido que pega cuando estoy yo cerca si notáis que por cierto deciros se me ha olvidado decirlo lo tendría que haber dicho al principio si notáis que hablo un poquito flojo a ratos bueno a ratos no un poquito más flojo de lo normal es porque es un poco más tarde es un poco más tarde de lo que suelo grabar entonces no quiero molestar a los vecinos ni molestar a mi madre que está durmiendo a ver tú bolita bolita que tienes que venir aquí y abrirme la puerta bolita bolita ven ven guapa chuchu guapa hostia me voy a tener que poner aquí venga va vamos dios mira que esquivado y todo me ha conseguido dar la muy cerda vale a ver si viene aquí le da la puerta ahí está no pero pero porque casualmente no me ha dejado aquí encerrado no llevo una semana de verdad llevo una semana que no no doy una no doy una y es que que mala suerte de verdad que me ha pasado ahí que mala suerte se sabe venga venga puta bola de los huevos va venga bolita vamos vamos guapa ahora me voy para aquí espera que venga porque si no le pasará lo de antes vale viene dios dios que curva y todo la colgada vale va ven ven aquí va dale aquí ala y no le ha dado a la puerta no ahora no 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 va anda ya y me da va bolita eh ahora no no vendrá bien porque le va a dar ahí al canto estaba claro vale va ahora si eh le tienes que dar a la puerta le trae bolita no ha tardado mucho en el testo pero ya está vámonos vámonos barry barry déjame la linterna que me persigue una bola joder barry barry pero el portón está cerrado tendrás que atravesar aquel laberinto de arbustos barry no tengo luz aquí al coge esa linterna la vas a necesitar adiós mira la casa al cuidado vaya y encima la linterna que me ha dado el tiro entre las peores joder madre mía no me acordaba de estas cosas se está poniendo esto muy raudo vale va hay alguna cosa más otro dice ya estoy sin pilas es que vale y el último que último aquí vuela todo aquí ya no se para la destrucción madre mía es un non stop cuando haces pop ya no hay stop me voy a quedar sin pilas es que me voy a quedar sin pilas a ver espérate a ver si con un poquito de suerte mira hay un termo pero eso me indica que si hay un termo no va a haber ni munición ni nada o es que con una pila donde voy yo con una pila bueno a algún sitio iremos no hay problema mira hablando de pilas encima de litio son las del conejito que nunca se gasta hace tiempo mucho tiempo que salía esa munición pero aún va a correr lo verde son las pilas del conejito joder ahora ahora dices tú de largarnos yo ya hace rato que me estoy pirando yo no sé tú pero yo hace rato que me voy a ver el laberinto mágico que yo me acuerdo que si te equivocabas la palmabas bastante porque salían enemigos por todos lados a ver munición vale de momento voy bien porque esto me acuerdo perfectamente bueno no perfectamente pero bastante bien ahora tengo que ir por donde ha salido este vale va ahora por aquí creo sí, sí voy perfectamente vale página de manuscrito ultimate software cabrón en las espaldas eh magnante no me deja ni coger la página repartida por la zona rodeaba un objeto central que parecía desubicado un escenario dotado de un impresionante sistema de sonido y toda clase de adornos incluso un dragón hacía falta estar loco para construir algo así en un campo lejano cuando el cielo se desgarró con un boom ensordecedor y empezó a tronar la música todo todo cobra sentido pues a mí no me cobra todo sentido yo estoy en un sin vivir estoy en un sin vivir no sé qué demonios pasa aquí ya si esto es real si se lo está imaginando él aunque oye si se lo imagina se lo imagina bien porque doler duelen eso eso sí a ver sí voy perfectamente es lo bueno de saberse voy súper bien hay uno gordo todo venga venga me voy a gastar la mitad de las balas en el cabrón del gordo a la wey que esquivando venga gordito venga muere ala hostia ahora ya sí que creo que era por no derecha yo juraría que derecha sí derecha derecha ahora por aquí y ahora por aquí para luz toma ya a la primera toma ya el laberinto tampoco es que sea muy complicado pero es lo que os comentaba justo antes de entrar que que si te equivocas pues te salen enemigos te salen más enemigos de los que me han salido a mí como habéis visto tampoco me han salido exageradamente mucho pero si te equivocas y coges un callejón sin salida te salen más te salen muchísimos más contra más callejones sin salida cojas pues más más saldrán así de sencillo ya pensaba ya me ha asustado el cuervo ya pensaba que iban a venir a por mí las pastillas por la tarde y dormirad como un bebé son como los del borderax estos enemigos eso sí a la hora de los diálogos son un poco como los del borderax no dicen nada que hostia claro que si que tenían cuervos ya decía ahí vale y del tío este me acuerdo porque como veis este es el doctor que siempre si os fijáis conoce a las personas en la realidad y después eh cuervos cabrones siempre las conoce en la realidad y después y a ver me van a matar los cuervos y no ven y después los mata aquí a ver a ver a ver a ver a no este no es el doctor por eso me equivoco me equivoco este es uno de los ayudantes me parece que por si cierto podría morir ya venga coño no 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 voy a poder esquivar bien pensaba que no me iba a dar espacio para esquivar putos cuervos no me van a dejar ni lo que las cosas a rápido que como me ataquen otra vez verás eh pero donde vienen putos cuervos que parece que no pero los cuervos te quitan mucha vida eh suerte que me dan solo una más dos o tres y aun por eso voy resistiendo dios solo me quedan dos pilas uy esto que es ya saca la vengala saca la vengala saca la vengala venga saca la vengala dispara dispara joder esto esto te pone en tensión eh ya lo veis me he puesto ahí por el momento joder de los nervios vale venga va atraviesa el jardín el jardín tenebroso con lo bonito que tiene que ser de día tiene que ser muy guapo pero de noche da un miedo el jardín este a ver aquí habrá municiones pero mira hay una paginilla si 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 bien bien más que munición hay una escopeta mod sabía que wake era más inteligente que él tenía más dinero una mujer guapa lo tenía todo y harman había dicho que wake era importante eso hacía de él alguien mejor que mod pero mod llevaba ahora las riendas había esperado que wake llorara y se arrastrara pero parecía dispuesto a pelear sabía que lo había irritado ojalá tuviera a su esposa aquel pensamiento lo hizo estremecer espera un momento a ver mod mod al mando mod le falla a harman quien es mod no me suena el mod quien es mod bueno mod debe ser el vigilante me imagino porque no mod personaje mod no me suena debe ser el vigilante ya os digo si si yo me imagino debe ser el vigilante vale vamos sigamos por el jardín es que lo que yo te diga esto ves de día tiene que ser oh tiene que ser muy bonito pero de noche no es muy amigable cabrón ostia vale que hay otro pilas pilas casi son más necesarias la luz que las pilas porque con la luz puedes ir molestándolos y los haciendo que no te ataquen perdón que la luz que las pilas la luz que la munición casi más importante a ver a ver esto se levantaba creo esto se levanta y me ataca si si justo abre que mierda ahora me tengo que esperar a que se recargue bueno espero que no tarde mucho en encontrar pilas wake escríbelo saca el boli wake saca el boli y escribe que voy a encontrar en nada en nada pilas ya ya tendría que estar escrito wake wake no te veo escribiendo si mira si si ya está me ha hecho caso ha escrito que me iba a encontrar ahí un póster con luz que haría punto de control y además con una caja de suministros chaval de todo por el momento abarría y bastaba con haber sobrevivido a la caída se había separado de Al y no había forma fácil de volver a subir se dijo que estaría bien en ese lúgubre bosque de noche solo tenía que esperar a que Al encontrase la forma de bajar se dio la vuelta cuando oyó las fuertes pisadas y la vio moverse la sombra con forma humana se abalanzó sobre él desde los arbustos con el hacha en alto Barry gritó y levantó la mano el mundo explotó como que el mundo explotó eso no pasará de verdad ¿verdad? hostia como que el mundo explotó Wake estás empezando a escribir unas cosas muy raras ¿eh? vale bien ves como el Wake me ha hecho caso y había escrito que yo aquí me encontraría pilas de las buenas a ver ¿de dónde salen los enemigos? ya verás como antes me van a salir de medio de las plantas voy a ir a por la munición porque es bastante necesaria por allí hostia que cabrones anda que han avisado que salían los cabrones estos ni se ha notado que iban a salir porque lo he visto ahora he dicho un momento joder he dicho hace un rato llevo una semana a tope de mal y ahora hostia hostia me estoy sorprendiendo y todo no estoy yendo nada mal estoy esquivando bastante bien tú encontrando aquí las cosas viendo rápido todo 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 ahí lado tú para adelante a ver voy a guardar las municiones buenas es decir la de la escopeta y la del de esto porque no sé por qué pero esta zona me suena un montón y ya os lo comentamos de una vez que cuando una zona me suele solar bastante significa que ahí he muerto bastante porque era una zona difícil entonces claro estás más veces ahí y la recuerdas más así que como os digo me voy a guardar la munición y no sé no sé no sé dónde está la zona jodida pero a mí me suena que no sé bueno también veis que hay muchos que hay muchos así de esto me suena lo del techo ya veis que hay muchos así que no sé quizás sea por eso también porque hay muchos trozos así iguales Harmon observó como Wake iba cediendo era un hombre testarudo no había duda aun tendido en la cama casi le rompió la nariz a Harmon por segunda vez con un poco de tiempo podría acabar con él encauzarlo por el buen camino era con toda seguridad el sujeto más prometedor que había tenido desde Tom en realidad que duerma bien Alan le susurró sonriente yo cuidaré de usted respiró con fuerza para aclararse la nariz tragó la sangre sin apenas sentirla la verdad capítulo 4 la verdad a ver voy a pasar por aquí no hago punto control otra vez que feo pensaba si pensaba por la luz otra vez había punto control Barry 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 vale no iba mal en camino el trozo chungo es este ya os podéis imaginar no iba a pasar estás vivo larguémonos puedes abrir esta puerta tal vez Barry bueno la cerré de golpe cuando aparecieron los bichos y la llave entra holgada en la cerradura así que así que nada venga Barry no pierde tiempo vale si veis no iba mal en camino ahora entiendo por qué me sonaban los trozos de madera así de decoración del techo porque tampoco es un techo de prisa Barry Barry te necesitamos solo tenemos tres pilas Barry tenemos que ¡eh! ¿qué haces tú aquí? ¡ya! ¡hijo puta! la bengala la bengala madre mía pero ¿cómo han subido tan rápido? ¡cadrones! ¡mierda! ¿cómo han subido tan rápido? vale por aquí abajo va uno pequeño fuera este ya no tiene si ese tiene luz este no por eso sacamos la artillería ¡uf! 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 y encima me ha dado el otro cabrón vale voy a sacar la bengala este es el que no tiene luz vale sale oscuridad joder si me equivoco vale venga venga vamos vale ya no tiene luz vale vamos recarga rápido y viene otro de los pesados vale es que sí sí este trozo era chungo me ha encontrado la llave pasa que ahora ya como que domino un poquito más la situación no sé para qué ah si está abierta está abierta wake 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 corre me ha caído en este juego siempre se me cae me queda esto nada de vida por favor dime que vamos hacia el cartel de está usted saliendo de Bryce Falls vuelva pronto vamos a la granja de los Anderson y basta sabía que ibas a decir algo así sabes que me debes una bien grande amigo cuando acabe todo esto si salimos de una pieza se acabó la oscuridad y me da igual lo que digan los demás me vas a regalar una cama de rayos uva y voy a vivir dentro si tú sabes lo malo que es eso Barry que te entra cáncer hombre eso es malísimo a ver si te pasas por lo que yo tengo entendido si te echas un poco de bronceado no mucho pero si te empiezas a pasar eso es malísimo bueno y si estuvisteis atentos al anterior vídeo sabréis a que granja vamos ya lo creo estás como una cabra eres desde luego el más loco pero puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas pido ayuda esto está pasando Barry Alice nunca la tuvieron está atrapada en las tinieblas del fondo del lago pero no está muerta Al ¿cómo puedes saberlo? lo sé Barry Al no escúchame puedo traerla de vuelta la encontraré este lugar tiene algo especial el lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí hace que se vuelvan ciertas pero hay truco la presencia oscura sea lo que sea lo retuerce todo para sus propios fines por eso está pasando todo está usando mi manuscrito para hacerse con el control Al te creo ya le pasó antes a Thomas Seine y también a los Anderson te creo estés loco o no sé que no deliras están pasando cosas de lo más raro está claro estoy de tu parte estoy contigo los Anderson lo sabían pero estaban demasiado confundidos por todas las drogas que les habían dado pero lo escribieron dejaron un mensaje en algún lugar de su granja tenemos que encontrarlo ¡cuidado! el Pedrolo pues como decía si estuvieseis atentos al anterior vídeo sabréis de qué granja estamos hablando y quiénes son los Anderson los Anderson por si acaso ya os lo recuerdo yo un poquito son los dos rockeros que estaban en el manicomio y los que también salían al principio en la cafetería de la Rose son esos esos dos tíos esos dos hermanos no, no, no no sé si son hermanos o no ahí ya quedo que me he flipado pero que son esos dos y no había rastro de Barry y venga, venga pues lo que dicen claramente Barry eso da igual ¿tú estás bien? caí en unos arbustos y no tengo ni un rasguño pero no vas a poder bajar esto es casi vertical ¡algo se mueve aquí abajo! Barry es un poseído usa una bengala Barry corre mira, mira los Barry que caso me caigo estoy perfectamente Al estoy genial nunca te las habías visto con alguien de Nueva York ¿eh? a ver pues mirad eso es la granja y pues bien han dicho tenemos que encontrar el mensaje que los Anderson han dejado en la granja espero allí y lo que os dije la misión de la granja Barry espérame ¿vale? para mí es una de las mejores esto es un suicidio voy hacia la granja me adelantaré y limpiaré la zona tú ven cuando puedas descuida esta operación es cosa mía diciendo lo mejor no la primera o sea no la misión sino el trocillo de la granja porque como ya os dije va por capítulos y son larguísimos como bien habéis podido comprobar y entonces es eso es el trocillo el trocillo ya veis a mí es el trocillo que más me convenció de todo el juego el que más me gusta a ver puedo elegir uno ahora pero no sé yo 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 que aquí me ataca todo a ver ¿de qué sirve esto? aquí hay una hay una página allí lo que pase por aquí se irá a la mierda ala me han petado dos cosas de las que me salieron bien bien hostia no vale eso no eso no vale bien bien página al detener el coche en la granja de los Anderson Walter se tranquilizó tenía el olvido al alcance de la mano los hermanos no echarían en falta una jarra de licor casero o dos en el manicomio entonces vio al hombre en el Porsche y lo reconoció arrancó y aceleró sabiendo que era inútil descubrió que estaba llorando cuando las lágrimas no le dejaron ver la carretera y después de que las lágrimas no le dejaran ver la carretera tuve un accidente trágico a ver a ver ya está ya ha petado todo lo que me seguía no 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 mira hay barriles hay de todo corre corre le he hecho un quiebro a esto ya no sé si le voy a hacer un quiebro y además si hace un momento tenías un montón de armas porque las has perdido ya sé que te las has piñado pero dios corre vamos a ver si me lo consigo pasar la primera yo creo que sí porque ya estoy casi al final pero está cansado venga vamos wake vamos venga necesito luz luz y un punto de control pero ya las sombras rectaban necesitaban una luz para destruirlas y poder pasar vale ya está ya está ah no pero primero vale no viene ahí hay una página vale ah vale además el generador está aquí vamos esta es una de las páginas importantes el agente nightingale miraba al escritor inconsciente el hombre estaba durmiendo nightingale sintió una punzada de envidia por el estado de wake pero había trabajo que hacer puso la pistola en la frente del novelista y a punto estuvo de convertirse en asesino la mano le temblaba su garganta estaba tensa apretando los dientes intentó accionar el gatillo no tenía el valor wake se agitó tendría que conformarse con detenerlo joder con el agente nightingale no va a dar guerra ya vais viendo que va saliendo todo el rato los manuscritos pero ahora se le ve poco ahora ya hace unos un trocillo bastante que no se le ve y lo que os decía joder se nota un montón que esta página ha sido importante porque joder más fácil para que la cojas no te lo pueden poner bueno si un poquito más aquí ya aquí aquí para que justo cuando tengas que darle para encenderlo la cojas por si acaso vale ahora ya tengo la luz y hay que girarla para la puerta que se gira por aquí vamos vamos soy un experto en la materia fíjate tú con todo lo que sea luz uy vale vale ya está nada nada no me podía detener en la oscuridad y menos ahora y menos pero no había opción onda ya tío estoy todavía estoy en el capítulo 4 ya casi no para finalizarlo pero debemos estar en la mitad y me siguen dando linternillas de mierda yo que esperaba que ahora ya me dieras en el linternón y me siguen dando linternillas roñosas pero roñosas roñosas esto que es si era mejor aquella si os acordáis aquella más grande que me dieron que fue cuando os dije que también iban mejorando las linternas pues esa era mejor pero de que van esta gentuza me dan una peor de la que ya me han dado tendrían que dar una mejor joder los ácidos grasos omega 3 son muy buenos veis es que es lo que lo que os digo es un poco alop borderlands en este sentido a ver por qué no sé si seguir si voy a seguir uy pero es por donde a ver es que no veo bueno por aquí si será por aquí si será si allí hay luz vamos a seguir vamos vamos güey vamos está plagado pero tú tú puse miedo puse miedo güey me han ido apuntando así es que este es un truco que aprendí una de las veces que que tuve que escapar que es bastante bueno este truco si os habéis fijado cuando vas corriendo pues girarte un poco les das un poco de luz para que de esto para que no para que no te puedan seguir siguiendo o sea bueno si que pueden seguirte pero para que se frenen un poquito vamos es lo malo que con las prisas me he dejado ahí las pilas porque si os habéis fijado ponía a coger pilas y yo me he dejado ahí las pilas un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía supuse que sería Barry lidiando con las consecuencias de actuar sin pensar esperemos esperemos que sea el Barry que no quiero que muera lloraría mucho si muriese el Barry oh mira oh mira yo quejándome yo quejándome y vale al menos aquí me dan la de alta resistencia ya ya al menos cógela coño ahora pero ya veréis ya veréis más adelante e incluso mejores que esta mucho más grandes que esta pedazos de linternas vamos con todo con todas las letras te dan super linternas luego más adelante a ver pilas y para adelante porque en este trozo no hay munición ya lo veis nada solo linterna y hay que usar el truquillo un poco pues que os he dicho cuando de esto vas girándote y vas vas dándote la vuelta y vas dándole a los enemigos para que se paren un poco aquí sí Barry sí Al sí estoy por aquí ven a buscarme Al ven a buscarme a ver a ver porque aquí ah vale sí intento entregarte cada página en el momento y lugar apropiados para mostrarte cómo va la historia gracias Thomas había visto destellos de esa luz antes en mi sueño era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje era él quien había ido colocando las páginas en mi camino sí y ese es Thomas Zane el otro escritor que ya estuvo en Bright Falls a ver vamos a ver qué dice la página la presencia oscura había seguido la coreografía descrita en el manuscrito haciéndose cada vez más fuerte moviéndose como un vendaval sembrando la destrucción a su paso con todo seguía atada al devenir de la historia encadenada al lugar del que había salido cuando la trama llegase a su fin sería al fin libre cuando la trama llegase a su fin sería al fin libre es que me parto esa no ha sido muy buena oye tío normal si llega a su fin no va a empezar otra vez desde el principio a ver a ver a ver porque aquí hay trampitas estas buenas que algunas si no las enfocas ah no brillan brillan igualmente no es lo que digo yo hay que enfocarlas hay que enfocarlas para verlas vale vamos con tranquilidad enfocando en todo el suelo que no quiero pillarme con ninguna si no nos ganan si no nos ganan los poseídos como tú les llamas no nos ganarán las trampas para animales bueno este ya lo dejaré aquí ahora que lo veo porque llevo 40 minutos no me había dado cuenta ya veis que ha sido he ido bastante motivado porque para no haber cortado a mirar es que ya sabéis que estoy entretenido y que me lo estoy pasando bien entonces nada ya lo dejaré aquí no sabía que llevaba tanto así que nada es que es lo que digo que lo dejo aquí si os ha gustado like y favoritos y suscribiros hasta la próxima